Y justamente el sector de educación es prioritario en este presupuesto para el próximo año que hoy fue aprobado por el Congreso de la República, luego de 13 postergaciones que se registraron esta semana. El presupuesto público asciende a 240.806 millones de soles, y este monto contribuirá a la descentralización y al cierre de brechas sociales. Por ello, se van a asignar 52.000 millones a los gobiernos regionales, 34.000 a los gobiernos locales, un incremento de alrededor de 15.500 millones respecto al año pasado. El presupuesto del sector público 2024 prioriza cinco sectores, además del de educación que comentábamos, también está salud, seguridad ciudadana, prevención de desastres naturales por el fenómeno del niño, agua y saneamiento. Estos fondos se utilizarán para diversas iniciativas como la prevención del cáncer, la infraestructura hospitalaria, la atención de la salud mental, el financiamiento también de proyectos de innovación educativa y la operación y mantenimiento de plantas de tratamiento de agua en zonas rurales, pobres y de extrema pobreza. Saludo el liderazgo y los consensos alcanzados por la Comisión de Presupuestos y Cuenta General de la República y expreso un saludo y reconocimiento especial a su presidente, el congresista Geri, que ha podido liderar este proceso conjuntamente con nuestro equipo, los señores ministros, nuestro ministro de Economía, y creemos que el producto está aquí a disposición de la representación nacional y del país. Sobre el presupuesto del Congreso de la República, nosotros hemos expresado en un debate la posición del Ejecutivo y vamos avanzando en una generación de consenso para que este presupuesto pueda, digamos, tener los fines que se previeron y que estimamos pudiera haberse incrementado, digamos, en contra de la opinión inicial del Ejecutivo. Pero hemos avanzado.